no 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 para nadie solo de acero para tener que buscar agua en el río para la palabra mira mira me está despediciando la leche debe ser rubén para los paneles déjale algo déjale algo hay becerros eso es moreno carajo eso es oficio suyo no es fácil de una vaca a meter y tu mire para los demás jajaja para mí para mí para mí para mí en la condición no te preocupes que se lo subo yo ahorita esa becerra tiene su parte íntima demasiado alterada hoy te empaneo y tú que estás dieta ahora porque la mujer está recién parida no te amarre no chubajitas eso por hoy no hay súper fácil eso es facilísimo el comendero está haciendo un fogón en mi casa ¿Estás ahí? No, pero no. ¿No puedo consultar así? Sí, en mi casa. ¿Allá? No sepaba que tiene culos raros. Es que tú necesitabas ahí. Arena, y cemento, y blu. Ah, no, tabla, si yo lo doy. ¿Dónde está la tabla? Allá arriba. Yo le doy un docente. ¿Tienes tabla ya, verdad? Los cuatro neres, sí. Uno estaba bueno. ¿Qué te hiciste? ¿Por qué tú quitaste el...? Ah, pues el rancho no cayó. ¿Se cayó el rancho? Tiene miles y miles de tabla. Hay palos buenos ahí. Tienes que venir a buscar ahí. Paneo, pégate tú, Paneo. Pégate tú de la teta de la vaca. Chúpala, chúpala. No, no. No es así, no. Es que tú te pongas como IBC de Roe. No es así, no. Ayú, ayú, ayú. Ya alguien... Mira. A ver. A ver. Si. Espera ahí. Espera ahí. Espera ahí, Paneo. A ver si voy a dar de aquí, aquí tú se ve fácil. Ah, pues yo sé, Paneo. ¿Túas vinculamos ahí, güey? Sí. Echa más para atrás. No sé qué voy a hacer. No hay. Esto se ve fácil. Álex, ¿qué sabe de mí? No hay. Solo que cansa. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ahora te dijo, ya tengoOR. Ahí va' a tomar dentro Shoutillirshilруj Flu. martial, e. Déjame ver el alma. ¡Manéu! Ya estaba profesor. ¿ sometimes? Ya, amigo... Un celular con YouTube parece que tú subes, parece que tú subes mucho. Este oficio se ve fácil, señor, pero esto no es fácil, ¿no? ¿Voy de ñay? ¡Ah, mi tío! Yo prefiero beberme la leche cuando está hervida ya. Es herida que se unen todo abajo. Yo tengo mis brazos cansados. Para que todo sea porque no hay tiempo. Lo mató la vaca. Yo no quiero vacar ni los. Hago una vaca limpia. El 26 tengo que hacerme la prueba. Una que va por la nariz, ¿qué se yo? Salen media hora los resultados. ¿Viste cómo va la casa de eso? ¿La casa? Sí. Ya yo me hago un gringo para que vaya a arreglar la casa. ¿Cuál es la casa? No, ustedes. Yo lo voy a un viaje acá que es planchado allá. Toma un 5 o 5 o 5, ¿qué puede soltar? ¿Qué puede soltar? ¿Qué puede soltar? ¿Por qué no comien soltar? ¿A la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¡Ay, señor! ¡Ah, se rinde ahora porque ya está peor los moquete que van a sacar este. ¡Paneo! ¡Vamos a ver con agua! Terminamos a caer con el perro. ¡Vamos a ver con el perro! ¡Vamos con el perro! ¡Vamos con agua! Señores, suscríbanse a mi canal de Youtube, ariel reyes tv. Esto se ve fácil señores, tengo una vaca, pero esto no es fácil, ¿no? Al que no te importa, a uno se le cansa la mano. se está despediciando la leche mira eso pues tú le vas a desprender la obra a la vaca dándole así bueno señores vean yo ordeñé una vaca y me llevo mi leche para mi casa voy a beber leche ahora para mi casa así que ya ustedes saben miren eso hay una venita miren miren eso a la cena